Bueno, estamos aquí en un restaurante que está camino a Piquina. Estamos de ida al Hotel Luplay y es una locura. El chico está ahí totalmente lleno después de comer tanto. Bueno, estamos acá con el equipo. Tengo la cámara de cine acá. Nos tenemos que subir a los botecitos porque hay que sacar fotos a la gente. Ok, ha tocado hacer unas tomitas. Aquí estoy con las dos cámaras, pero está súper picado. Este rato creo que se ha mojado el chico un poco. Está bien difícil, la verdad. El botecito este se está moviendo más de lo que me gustaría y como que no puedo agarrar el ritmo. Estamos a orillas del lago y ahí está justo el auto cerca de nuestra sección de parrilla. Y tenemos un hotel, un cuarto tipo burbuja, que ahorita van a sacar esto y después les voy a mostrar. Bueno, por fin nos encontramos acá. Como pueden ver, el lugar es muy bonito, súper acogedor. Ahorita está atardeciendo, se siente el calorcito. Después va a ser más frío, claro, porque estamos a la orilla del lago. Pero quiero que vean lo interesante que se ve este lugar. Cuenta esta habitación con dos antecámaras. Esta que está bien fresquita, es mucho más amplia. Y esta que tiene su sistema de inflado, por así decirlo. Bueno, lo interesante es que tienes acá un lugar donde quedarte bastante privado. Puedes tener el lago acá. Tienes el atardecer ahí mismo. Y la verdad es que es una manera distinta de vacacionar o de tener una habitación. Porque es de esos lugares tipo exclusivos. Donde no necesariamente es un edificio gigante con 20 estrellas. Sino que tienes, aunque suene poético, las estrellas de acá arriba. Y tienen lo suyo. O sea, realmente es bonito. Bueno, aquí hemos hecho una parrillada súper rica. Bueno, chicos, y así se ve el amanecer. El sol sale por allá detrás de los árboles. Las burbujas están por allá. Y realmente es una experiencia muy bonita. Acabo yo de, antes de que salga el sol, me fui allá a la costa a hacer fotos de larga exposición. Fotos como estas que estoy poniendo acá en pantalla. Porque la clave es el manejo de luz. Más allá de eso. Así que ahorita estoy acá relajado. Hubiera querido entrarme a la cama. Pero siento que aquí está un poco más calientito. Y simplemente estoy esperando a que salgan los chicos. Realmente anoche hemos terminado muy cansados después de comer y tal. Y bueno, a ver, a ver qué sucede. Bueno, entonces tenemos que ir a un lugar que requiere más gasolina, ¿no? Porque está más lejos, donde se supone que no todos van. Exacto. Y ¿qué estamos haciendo en el auto? Vamos a sacar gasolina del auto. Para poner la lanchita. Mira lo que va a hacer. Este es un hack que está haciendo Johnny. Para poder sacar la gasolina del auto. Si ustedes saben cómo sacar gasolina, pongan en los comentarios. Vamos a hacerlo la próxima. ¿Con cuánto en la lancha de gasolina estamos, Johnny? 10 litritos. Vamos a intentar 5 litros de ida, 5 litros de vuelta. Nos vamos a arriesgar un poquito, la verdad. ¿Qué tal, JP? ¿Qué te parece la experiencia Luplei? Se han traído aquí a un lugar donde se nota como el agua incluso es extremadamente clara. Se nota que no viene tanta gente acá, ¿no? Y se ve realmente bonito. Creo que no hay tanta intervención de la mano del hombre. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de Luplei. A nosotros nos ha fascinado la experiencia. Los invito a que vengan, está muy cerquita de Tikina. Y les recomiendo que se suscriban, que dejen su like, su comentario. Y nos vemos en un siguiente video o aventura.